Hola holita a todos de nuevo hoy vengo a confesaros que yo también he caído en las rebajas de mi tienda de arte y me he hecho un pequeño pedido sobre todo de algunas cositas que quería hace tiempo y de algunos papeles así que vamos a ver lo que me ha llegado aquí está la cajita de mi tienda de arte como veis esta vez es más pequeñita, no es la caja grande he querido aprovechar las rebajas pero no he querido gastarme demasiado porque vosotros sabéis, la economía no está para estos, digámosle caprichos que todo se nos antoja y vamos a ver que es lo que hay a ver y vamos a ir viendo las cositas que hay por aquí está mi piruleta que a mí me gustaría que dieran otra cosita porque las piruletas están buenas pero hombre, los detallitos de alguna cosita así una maderita, un adornito oye pues yo creo que a nosotros nos gustaría un poquito más aunque creo que si te apuntas al Instagram con lo de yo tengo mi piruleta entras en un sorteo la verdad que no lo he hecho nunca y he perdido la oportunidad pero esta vez lo voy a hacer bueno no me enrollo, a ver me he pedido un básico el Taki esta vez, yo que sé yo cada vez me pido uno este es transparente me pedí, usé una vez uno que era blanco como esto era de otro color luego me he pedido el original el que es moradito por fuera y ahora pues yo que sé pues me he pedido este que parece transparente yo no sé si será igual si no la verdad que no me había dado cuenta que era transparente pensé que era blanco también cuando lo he visto he dicho bueno no sé yo espero que no sea como el como se llama este como el blog no sé si vosotros tenéis este y lo habéis usado dejadme en comentarios si es igual que un Taki normal vale porque yo que sé vi este y yo ni me fijé dije ah venga un Taki pun este y no me fijé que era transparente pero bueno luego me ha pedido el nugo que es mousse es un mousse dorado hace tiempo que venía detrás de él no lo he usado nunca pero he visto que se puede aplicar cuando haces carpetas de embossing lo aplicas por encima y te queda bueno pues en este caso dorado la hay de muchísimos colores estaba de rebajas y digo pues esta es mi oportunidad también he visto que se puede utilizar con los stencils mira viene cerrado se puede utilizar con los stencils y bueno pues me ha llamado la atención y digo venga pues voy a probar el color así más normalito plata o oro digo venga doradito a ver qué tal ya os contaré cuando lo pruebe luego me he pedido stickles que tenía muchísimas ganas de pedirles esto tiene la culpa Isabel Gave que en su canal siempre enseña unas preciosidades me encanta lo que hace esa mujer y utiliza a lo mejor cualquier imagen y lo adorna utilizando este especie de yo no sé como de pegamento con purpurina y la queda tan bonito y bueno pues me he pedido los colores básicos estaban a un euro cuarenta y algo tampoco son caros y bueno pues me pido dorado como no rosita y azul que son colores así creo yo más básicos y y la verdad que me llama la atención vamos a probarles y si me gusta pues oye para adornar pues si les tenéis me contáis que tal van yo ya os digo que se los he visto a ella y la verdad que me han encantado como la queda luego me he cogido diecats porque no tengo diecats de ningún tipo estos son de fábrica de koru se llaman party girl y me gustó pues mira vienen diferentes motivos sobre todo como de fiesta vienen esta guirnalda borritos de fiesta así que para los cumpleaños viene esto como de carnaval estas muñecas no sé me pareció gracioso porque hay tantos modelos que yo no sabía cual elegir digo bueno tengo que decidirme por alguno mirar ves globitos mirar las guirnaldas que chulas como rosetones la verdad que están me gustan bueno tenía varios en la cesta y al final fui quitando fui quitando y me quedé con dos paquetillos que son los que he cogido que he cogido estos ya os digo y he cogido otros pero estos son así como de adolescentes también son de fábrica de cor no me había dado cuenta pero si son de entran 65 piezas en este entran 61 y estos son como más más de chico digamos porque no tengo nada para hacer de hombre ni de niño nada todo es rositadas flores yo que sé pero no tengo nada de niño y no sé vi esto y me pareció gracioso con las pelotas las zapatillas de deporte estos de bocadillos algún emoticón vamos a verlo mirar es que no se sabe ni cuál elegir me encantaban unos también de fábrica de cor pero eran de flores y finalmente todo lo que tengo son de flores y luego quiero decorar o quiero hacer algo que no sea de flor y es que digo pero si es que no tengo nada mirar que gracioso como un bocadillo mira un patinete una bomba los emoticones son muy graciosos mira una tablet es como más de chico y bueno por tener alguna variedad porque es que ya os digo que yo tengo un paquete de die-cut que me compré al principio de todo y no tengo más así que me gusta porque veo que les utilizáis mucho bueno y a mí también me gusta utilizarlos porque es que luego no sabes cómo decorar y bueno os voy a enseñar los papeles que me he comprado unos papeles son de 20x20 todos me he cogido este de estampería que ya estáis que ya estáis hartas de ver de 20x20 la colección de Hace lejos de ensueño hace mucho tiempo que la tenía ya en mi lista de deseos y ahora estaba rebajada a 3 3.50 o algo así pasa que las colecciones de estampería vienen súper pegadas vamos que no esto no se les pega fácilmente perdonad por el ruido las voy a enseñar un poquito así rápido porque yo sé que estáis cansadas de ver pero yo no la he visto todavía mirad qué bonito si es que esto da pena cortarlo Dios mío de mi vida qué preciosidad mirad qué papeles esto es lo que no me gusta a mí de las de doble cara yo quiero utilizar esto y ahora qué pasa con esto que es un básico ay Dios mío tienen que ser todas de una cara mirad qué chulo la verdad que es que mirad los motivos qué bonitos son estos son para hacer tags son preciosos me encantan ya sabéis que yo siempre lo digo mira para hacer un sobre siempre lo digo me escasean los papeles cuando voy al teddy encuentro muy poquita cosa es verdad que tengo algún blog del teddy que no he usado y que he comprado pero que cuando voy no hay variedad ni hay nada entonces claro pues ahí siempre podemos aprovechar y comprar los más baratos pero esto sabes por tres y pico pues no me ha parecido caro porque son de 20,3 por 20,3 en el teddy hay uno pequeñito que está precioso de flores y vale 3,50 y es mucho más pequeño bueno total que se vino a casa luego cogí esta de de scrap mir me parece que era o scrap me no se lo compone creo que las demás son todas de esta de esta marca si esta no y hay otra hay otra marca también hay tres de esta de esta marca estaban también muy baratitas a tres y algo también de 20 por 20 y entran 10 10 papeles y son de 190 gramos y vamos a ver cómo son porque estos no les he visto bueno ni sé ah vale estos no vienen vienen dos de cada modelo esto está bien porque así por un lado puedes aprovechar esta y en el otro utilizas esta me gusta mirar este viene como de caballos de tío vivo y este es de así un masiquillo también me está gustando vale a ver esta que también está chula y por detrás es así esta es que es así como festiva pero para hacer cualquier detalle de fiesta así también así me gusta porque viene una muy decorada y otra más sencillita está bien ay mirad de los helados que bonito para el tiempo que viene muy bonita y otra y la última ah mirad que vienen sus tarjetas también pues oye está muy bien ya está muy bien no sé cuántas una dos tres cuatro y cinco claro diez hojas dos modelos cada hoja y más esta está muy bien bueno ya sabéis de la marca scrap scrap mir scrap mir happy days me gusta está bonito a ver si la puedo guardar bueno lo agarro luego luego tengo otra de la marca scrap mir esta se llama summer no tengo nada de verano no tengo troqueles de verano no tengo nada de verano y digo pues venga porque luego llega el verano y digo bueno y ahora que utilizo así que me pedí la colección esta vamos a ver cómo es sandías y por detrás qué bonitas los pajaritos con las flores estas son flores y por detrás manchitas verdes me gustan me gustan está bonito uy me encantan los cactus vamos a ver por detrás de los cactus esto así esta rosita que está muy chuli y por detrás hojas de monstera aquí tenemos piñas y por detrás es así y la última las tarjetas veraniejas pues me parece una monada también esta colección así que otra colección más y la última que tengo ah no tengo malas uy pensé que había men hola hola vale también me he pedido esta de funny friends todas son a tres y algo todas son a tres y algo vamos a ver esta de la misma marca pues están muy bien esta marca a ver viene esta con una especie de florecitas y por detrás es así esto que son los tipis indios y por detrás tiene gotitas de lluvia está súper bonito esta que es muy sencillita muy bonita y por detrás ay que bonitas las plumas me encantan esta tiene como ojitos ¿no? ojitos así ay mirad que bonito muy bonito esta es verde de cuadritos ay que bonita me encanta es súper colorida es que es preciosa y sus tarjetas es súper bonita esta colección también me encanta luego a ver qué hago con ellas son tan bonitas que me da una pena y ya sí la última es esta pero esta es de daika también me gustó mucho tiene 12 diseños más dos que serán tarjetas y cosas también de 20x20 esta es un poquito más delgadita estas son de 190 y estas son de 170 y esta es la colección Be Happy mirad vamos a verla también por si os interesa está súper chula y hay que aprovechar las rebajas mirad esta está muy bien porque se puede aprovechar la portada por la parte de atrás pero esta es como psicodélica mirad porque como es Be Happy pues mirad qué bonita es preciosa la página así también entran dos de cada modelo ay qué bonitas las tarjetas son preciosas y por detrás mirad no me digáis que no es bonita la colección es una pasada aquí que tiene palabritas cenefas que se pueden recortar para como Dyka pues mira está muy chulo me gusta y por detrás es así esta que es muy bonita también me gustan mucho los colores por los detrás también tiene flores esta para y huele las flores qué bonita con la caravana hippie también por detrás florecitas así estos colores me encantan son preciosos verdes y rosas y el amor hace girar el mundo mirad qué bonito qué bonito me encanta y por aquí más palabritas más cositas y la última página esto es lo que decían de más dos porque la portada final y la portada de delante le han utilizado también para poner papel decorado la de delante rosa y la de delante es verde agua oye pues me parece muy bonita esta colección de Dyka me parece muy muy bonita bueno pues ya de papeles hemos acabado he querido aprovechar estas rebajas para esto para hacerme algún tipo de papel que no fuera de flores y ahora os voy a enseñar la joya de la corona para mí para mí mirad aquí tengo la crop a Dy la corner en chomper la moradita que hace estos dibujos vale hace esto que es como una nubecita y el culete estaba deseando de tenerla lleva conmigo en la cesta muchísimo tiempo son carillas ahora estaban a 15 euros y digo esta es la mía yo me la tengo que pedir tengo la que hace los bordes redondos pero yo quería esta porque para hacer los tags para adornar y como corta cartón creo pues me parece me parece genial me parece genial y esta es lo que por lo que he hecho el pedido principalmente y por los papeles bueno pues espero que os hayan gustado mis cositas dejadme en comentarios si este pegamento está bien ahora estoy con la cosa de que es transparente y no sé yo y nada nos vemos en un próximo vídeo y adiós gracias Gracias.